¡Hey, hey! ¿Cómo están? Aquí es de YouTube, Mr. Madder, aquí reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo una comparación del nuevo tráiler de Sonic 2, la película, con el anterior, porque resulta que el tráiler más reciente no tenía la voz de Luisito Comunica, amigos, sino que tenía a un imitador bastante bueno. Nos engañaron, amigos, y este tráiler, pues, bueno, fue borrado por Paramount Pictures, por Paramount Pictures en todas sus redes sociales, de hecho. Y bueno, ahora mismo les voy a mostrar cuál es el elenco de doblaje que utilizaron para el tráiler, pero primero les voy a decir de qué va a tratar este vídeo. Vamos a compararlos lado a lado los tráilers, amigos, para escuchar las diferencias de voces en el doblaje, para que vean que no era Luisito Comunica lo que escucharon. Pero, bueno, sí, el nuevo tráiler sí que es Luisito Comunica, y Luisito Comunica va a ser la voz de Sonic todavía, así que no se preocupen, amigos. Nuestro amigo Luisito va a seguir haciendo la voz de Sonic. Pero bueno, vamos a empezar con este vídeo. No olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like para más vídeos como estos. Y bueno, comenzamos con el leak, la filtración del casting, amigos, del elenco del tráiler, que dice, bueno, aquí en la pantalla se los estoy mostrando, y dice, según el doblaje wiki, la voz de Sonic en el spot fue Bruno Coronel. Solo en el spot. Las empresas suelen hacer esto en tráileres, no utilizan a los start tales por motivos de tiempo o de costos. Luisito continuará en el doblaje de la peli. Con respecto a la mejoría, pues creo que quedamos. Sí, la mayoría pensamos que Luisito Comunica había mejorado su doblaje, y sí que lo ha mejorado, pero no tanto. Siendo honestos, el doblaje de Bruno Coronel fue bastante natural, bastante bueno. Y bueno, pero no soy un hater de Luisito, sí me ha gustado su doblaje, solo que a mí me ha gustado más cómo sonó el de Bruno. Y díganme en los comentarios, ¿a ustedes cuál les gusta más? Al final del vídeo, díganme en los comentarios, ¿ok? Y bueno, en la voz de Tails no se sabe todavía quién fue, creo que fue la actriz original. En la voz de Knuckles sigue siendo el actor original del doblaje latino. La voz de Lordona también y la voz de la gente roca, ni idea, no sé. Carlos Vázquez, no sé de Carlos, Carlos Vázquez, no sé si es el actor original. Pero bueno, aparentemente la de Robotnik también es la original. Pero eso es exactamente lo que vamos a ver en la comparación, ¿ok? Ahora vamos a poner el tráiler. El tráiler original con la voz de Luisito Comunica lo vamos a dejar corriendo. Y luego vamos a dejar corriendo el segundo. Y los vamos a comparar lado a lado, ¿ok? Venga. Este, amigos, es el tráiler original. Vengador, estrella puntiaguda, pero deberían llamarme. Lo siento, justiciero azul. Y vámonos. Saludos, erizo. Jamás obtendrás mi poder. Oh, contraire, mon frère. Te presento a Knuckles. Esperaba más de ti. ¡Muner! Se agradece cuando la maldad pura cumple expectativas. ¡Agárrate! ¡Wow! No estuvo tan mal. ¿En serio? ¿Fingiendo ser Batman? Justiciero azul, patente en trámite. ¡Wow! Bueno, ahora vamos a ver el tráiler con el otro doblaje, ¿ok? Me han dicho de muchas maneras. Y aquí estamos. El doblaje comienza igualito. Pero deberían llamarme. Lo siento, justiciero azul. ¡Y vamos! Ahí es donde suena distinto, ¿eh? Saludos, erizo. Jamás obtendrás mi poder. Oh, contraire, mon frère. Te presento a Knuckles. Esperaba más de ti. ¡Muner! Se agradece cuando la maldad pura cumple expectativas. ¡Agárrate! ¡Wow! Estuvo cerca. ¡Ja, ja, ja! ¿En serio? ¿Pingiendo ser Batman? Justiciero azul, patente en trámite. ¡Woohoo! Muy bien, amigos. Ha llegado la hora, ahora sí, de compararlos lado a lado para escuchar el doblaje a detalle y compararlo, ¿ok? Vamos a empezar con el original a la izquierda, ¿ok? Me han dicho de muchas maneras, vengador, estrella puntiaguda, pero deberían llamarme. ¡Ja, ja, ja! Lo siento, justiciero azul. ¡Y vamos! Muy bien, ahí escucharon. Ahora vamos a poner el otro. Me han dicho de muchas maneras, vengador, estrella puntiaguda, pero deberían llamarme. ¡Ja, ja, ja! Lo siento, justiciero azul. ¡Y vámonos! ¿Ven que no es Luisito Comunica? En el anterior, no es Luisito Comunica. Bueno, y creo que puse el del doblaje imitación a la izquierda y el de Luisito Comunica a la derecha, ¿ok? Así estamos con ese orden. Pero sí, no, amigos, no es Luisito Comunica. Vamos a seguir con el tráiler, ¿ok? Vamos a poner el imitador. Este sí es Mario, Castañeda. Jamás obtendrás mi poder. Ahora vamos a ver el otro. Jamás obtendrás mi poder. ¡Oh! Contraer, mon frío. Sonaron bastante similares en esa parte, ¿eh? Pero no, no lo son. Se agradece cuando la maldad pura cumple expectativas. La voz de Mario y Tails. La voz de Robotnik y Tails es la misma. Ok, ahí no estuvo tan mal. Vamos a prestarle atención a ese no estuvo tan mal, ¿eh? Se agradece cuando la maldad pura cumple expectativas. ¡Agárrate! ¡Wow! Estuvo cerca. Ahí va. Vamos a seguirle con el otro. ¿En serio? ¿Pingiendo ser Batman? Justiciero Azul, patente en trámite. ¡Woohoo! Ok, ese era Luisito Comunica, sí. ¿En serio? ¿Pingiendo ser Batman? Justiciero Azul, patente en trámite. ¡Woohoo! ¿Escucharon la gran diferencia? ¿Justiciero Azul, patente en trámite? ¡Woohoo! Batman. ¿Justiciero Azul, patente en trámite? ¡Woohoo! Suena bastante diferente, ¿eh? Ahí lo tienen, amigos. Ahí lo tienen. Es... Este... Era un imitador el del tráiler anterior. Era un completo imitador. Muy bueno, por cierto. Para mí ha sido un buen imitador. Le ha quedado muy bien la voz. Y se me sonó bastante natural. Pero vamos a ver cómo lo hace Luisito Comunica en esta segunda película. Yo creo que pues ya tiene mejor experiencia después de la película pasada. Creo que puede hacer un mejor trabajo. Y esperemos que sí. Y déjenme en los comentarios, amigos, su comentario diciendo cuál les gustó más. Si Luisito Comunica o Bruno Coronel, amigos. ¿Cuál les ha gustado más para Sonic? Y bueno, me parece que la voz de Tails es la misma actriz, pero le dieron una dirección mejor. La hicieron que hiciera la voz más aguda. Me ha gustado. Me ha gustado muchísimo. Creo que va a ser un gran trabajo. Y bueno, estoy muy emocionado por la película, amigos. Y eso es todo. Espero que les haya gustado el video. De ser así, por favor, denle like, compártanlo. Y suscríbanse. No olviden activar la campanita. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chao.